¿Te gusta el juego? Te pinta Con los dedos, ¿verdad? Te pinta los dedos ¿Y quién te ha enseñado este juego? Mamá Me ha enseñado mamá Te suelaste, ¿verdad? Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón En mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Con los esfuerzos van a seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día el amor compartir te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme fuerzas para seguir, ¿qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Gracias, Adi, Adi Gracias, Adi, Adi Gracias, Adi, Adi Gracias, Adi, Adi Gracias, Adi